Muy buenas tardes a todos y a todas y a todos por estar aquí un año más al final del curso de la Escuela de Folclore, que poquito a poco vamos reiniciando las actividades, las presencias y demás. Y bueno, el final del curso, como sabéis, tocan los profes y sobre todo los alumnos y la experiencia de subir a un escenario y enfrentarse al público o disfrutar del público, depende que de cada uno, que es parte del aprendizaje. Bienvenidos y os voy a pasar la palabra a nuestro presidente del consorcio, Jesús Busumaría Prada, que afortunadamente siempre tiene la sensibilidad de acompañarnos en todos los actos que programamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta clausura. Como yo he dicho ya más veces, somos puntuales porque es una actividad académica y vamos por la otra. Yo soy muy breve y ya me conocéis. Yo lo primero que quería hacer es dar las gracias, sobre todo dar las gracias a los alumnos, a los alumnos de la Escuela de Zamora y de todas las escuelas de las comarcas, porque sin alumnos, queridos monitores, profesores, no habría nada que hacer. Por lo tanto, a los que decidís aprender, daros las gracias por elegirnos, por tomar parte del consorcio de fomento musical. Hace tres años ya que tomé las leyendas del consorcio, no han sido, como podéis imaginar, unos años muy fáciles. Han sido complicados por la pandemia, han sido complicados porque lo que hoy es una realidad aquí lleva una intrahistoria interna complicada, somos un consorcio, por lo tanto somos una administración pública, con muchos controles, con muchos papeleo, que sobre todo han sufrido Armando y Pablo, y yo en pequeña forma, pero bueno, nos hemos superado todas las dificultades y aquí seguimos, ¿no? Por lo tanto, agradecer a la oficina, que llamo yo, a Pablo y Armando, el trabajo que han desarrollado, como decía, a los alumnos por elegirnos, a los monitores, a los profesores, porque sé que han sido años complicados, vamos camino ya de cierta normalidad, esperemos que podamos recuperarla al 100% en clases y que la matrícula se vaya recuperando y vaya aumentando. En este curso he recuperado todas las escuelas de la provincia, que el año pasado fue más complicado, yo creo que estamos cogiendo músculo y con todas las mejoras que hemos hecho estos años atrás, porque yo creo que tenemos un futuro alentador y prometedor por delante. Yo solo quiero cerrar este curso felicitarlo a los alumnos, dándoles la enhorabuena y diciéndoles que descanse, también a los profesores, también a Pablo y Armando, que descanséis este verano porque empezaremos un próximo curso de manera potente y de manera enérgica, creyendo en lo que hacemos, defendiendo nuestra provincia, nuestra tierra, nuestras tradiciones y, por supuesto, nuestra música. Muchas gracias. Gracias.